Permítame en primera instancia por haber sido partícipe activo durante muchos años, tanto ser presidente de la Comisión Bilateral o como haber sido presidente de la Comisión de Turismo, haber trabajado mucho tiempo, de manifestar el gozo que sentí poder pasar por un lugar que nos costó tanto a los del sur mendocino luchar por ello y que ahora lo estamos olvidando. Es un paso muy lindo, ha quedado perfecto, simplemente nos cuesta todavía cumplir con lo pactado por el lado de la República Argentina, que es el Centro Integrador de Trámites, que está siendo un nudo vial importante en el tratamiento del manejo de la documentación. Esto hace demoras significativas y que debiera el Gobierno de la Nación, en forma inmediata, ponerse a trabajar sobre ese tema. Bueno, y también insto a San Rafael, a todos los entes involucrados en lo que hoy día es San Rafael, a que miremos de forma distinta a nuestro departamento, que no está preparado, y esto lo estuvimos conversando con la gente de Chile, como lo han sido Talca y Rancagua, con miras a Peguenche, hoy día está desbordado esa zona, pero que tiene la infraestructura necesaria como para poder cumplir con estos mandatos. Y esto es un vaivén, nosotros sabemos que es una ola que una vez toca para un país, otra vez para el otro, y nosotros debemos prepararnos para el futuro. San Rafael no está preparado para el turismo en forma masiva, sino para un turismo ya preestablecido, que es de muy poco alcance y que debiéramos manejarnos. La Cámara de Comercio tiene que tener la responsabilidad de gestar un cambio a través de sus efectuadores, y modificar las situaciones.